Vamos a ver el ganador, el ganador. Mira, aquí está el ganador. Señor, ¿qué va a hacer con sus 100 dólares? No, pues comer. ¿Comer? Unas carnetas. Ahí nomás, para que vayan y digan un saludo que le quiera mandar. Saludos para toda la gente que viene aquí a la subasta. Es todo. Muchísimas gracias, caballero, por visitarnos. Ahí están, mis amigos. Pues vamos a iniciar el día de hoy en esto lo que es otro gran show de subasta. Ahí tenemos a Matralleta González. Tenemos a César. Allá, el de la pistola grande. Señor Justicia. Y el público ya está listo. Vamos a ver qué dicen por allá. Si quieres regresar para la semana que entra. Dice que si no van a rifar otros 100, dice el señor. Otros, otros 100, Víctor. Se están tomando antes de la subasta, señor. Vamos a ver si nos escucha. Otros 100. Otros 100, Víctor. Otros 100. Otros 100. Si quieres. Otros 100. De una vez, para que la gente se emocione. ¿Ya lo tiraste? No los tiró. César. César. Otros 100. Vamos a regalar otros 100. Otros 100. Otros 100. Otros 100. El que tiró su boleto. Otro 100. Es todo. Otro 100. Si tiró los boletos. Saca los boletos, César. Los tiró. Vamos a dar otros 100. Chiquilín. 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 Aquí están. Aquí están los boletos. Señores de Salvador. Véngase para acá. Al señor de ahí. ¿A quién? Al señor de ahí. Al señor de ahí. César. Ahí está. Juanito el Millonsuki. Mira nomás. No se pudo, Juanito. ¿Va a ganar o qué? Listo. A ver. Juanito el Millonsuki. Juanito va a sacar el boleto ganador. Ya van otros 100 aquí. 100 dólares aquí. El número 353. 353. 353. 353. ¿Se fue? Otro. Otro, Juanito. 353. ¿No? Otro, otro, otro. Ahí está. El 317. 317. 317. Es todo. Mira nomás. Ahí están sus 100 dólares. Gracias, Juanito el Millonsuki. 100 dólares, señora. Buen día. Bendiciones en abundancia. Boleto ganador. Vamos a guardar los estos acá de este lado, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. Gracias, gracias. Seguimos adelante. Pues, mis amigos, los invitamos acá a Bloomington, California. No se lo pierda. Cheque los carros. Es importante que sepas que todos los carros son vendidos tal como están y donde están. No me canso de decírtelo porque no me gustaría que compres algo pensando de que tiene garantía. Muchas buenas oportunidades allá de aquel lado. Casa llena. Vamos a vender un monche de vehículos. Gracias por seguirnos, ¿ok? Vámonos a la radio. Vamos a vender un monche de vehículos. Vamos a vender un monche de vehículos. Vamos a vender un monche de vehículos.